Buenas tardes, he estado trabajando muchísimo, acabo de estar con un show en Guerrero, voy a estar presentándome ahora en Los Ángeles, California, con un show que va a haber lucha libre, es un show bien interesante, alternativo, y voy a estarme presentando el 11 de diciembre, el 5 estoy en Santana, California, así que pues trabajando como desde hace 25 años, amigo, no hay de otra, a nosotros nadie nos regala nada, nos lo tenemos que ganar con el sudor de la frente, pero, no, bueno, pues es totalmente falso, no habría ni por dónde comenzar con esta novela de tanta cosa, pues ni por dónde empezar a desmentir, cosa por cosa no tiene caso, mis abogados me han pedido que no dé comentarios al respecto, más que informar que esto ya está en manos de mi equipo legal, tanto de México como de Estados Unidos, entonces, pues bueno, esto ya es un ámbito legal y se va a aclarar en donde se tiene que aclarar. Última hora, Ninel Conde fue rifada entre varios narcos, asegura Anabel Hernández, la cantante Ninel Conde fue señalada como una de las mujeres predilectas de los narcos, en el libro Emma y las señoras del narco, oh por Dios, la actriz Ninel Conde sigue en el ojo del huracán, tras las acusaciones de la periodista Anabel Hernández en su reciente publicación. En el texto de la escritora especialista en temas de narcotráfico, apuntó a la actriz como una de las personalidades involucradas con capos del narco. Recientemente, te informamos, en el texto Emma y otras señoras del narco, hay un capítulo sobre Ninel Conde llamado el bombón asesino y su posible participación en el lavado de dinero del crimen organizado. Sin embargo, en el texto, se señala a Ninel Conde de haber contado con una estrecha relación con Arturo Beltrán Leiva y el Barbas. A este narco también le han adjudicado que fue pareja de la conductora de hoy Galilea Montijo, como te mencionamos en el canal. Anabel Hernández señaló al bombón asesino de decirle sí a todos los narcos. En el texto, la periodista nombró a Ninel Conde por aceptar diversos regalos provenientes de narcotraficantes. La actriz y cantante, cuya carrera artística se basa en su impresionante figura e imagen, así como sus presentaciones en palenques, fue de las favoritas de los narcos, según la escritora. Ninel Conde solía recibir regalos como joyas, relojes y dinero del narco. Además, Anabel puntualizó un recorrido sobre las relaciones sentimentales que tenía la cantante con varios narcos y que, inclusive, en su casa de Bosques de las Lomas recibió un carro último modelo convertible color rosa que le había enviado su amante Arturo Beltrán Leiva, porque en ese entonces Ninel Conde estaba casada con Miguel Cepeda. El controversial empresario también vio cómo llegó el automóvil a su casa en Bosques de las Lomas. Ahí fue cuando se dio cuenta que su esposa le estaba poniendo los cachos. ¡Oh, por Dios! Ninel Conde también logró que le entregaran enormes sumas de dinero con las que compró una propiedad en Lomas del Valle Escondido, en Atizapán. Una fuente anónima citada por Anabel aseguró que Ninel era querida por los narcos por su papel como la cabartera Rosario Montes en la telenovela de Telerrisa, Fuego en la Sangre. ¡Oh, por Dios! Dicha situación la había convertido en un objeto de deseo de varios integrantes del cártel de los Beltrán Leiva, en particular de Arturo, el máximo jefe. Como consecuencia, el bombón asesino acordó una cita de dos horas con el capo Beltrán a cambio de 100 mil dólares la noche. Era lo que le pagaba Arturo a Ninel Conde por una noche y por dos horas, pero según varios testigos se tardaban hasta cinco horas en la habitación. ¡Oh, por Dios! Reveló Anabel que la cantante habría dado una presentación privada también a varios narcos. Entre ellos destacaban Arturo Beltrán Leiva, Edgar Valdés Villarreal y Alberto y Mario Pineda Villa, quienes organizaron una especie de rifa o apuesta. ¡Oh, por Dios! El juego reunió 300 mil dólares, los cuales eran para solventar la compañía del bombón asesino, siendo Arturo Beltrán Leiva el ganador. Finalmente, la actriz fue muy respetada entre los líderes del crimen organizado y sus aliados debido a que se sabía su cercanía con el Barbas, pues también lavaba dinero con ellos. Todo lo que le daban los narcos, Ninel tenía que lavar el dinero para justificar los gastos. ¡Oh, por Dios! La verdad sale a la luz y Ninel fue rifada por los narcos y favorita de ellos, que también la conviente en una delincuente.